Hola. Informativa. Usualmente yo estoy ahí atrás, estoy así incómodo y toda una... ¿Qué se siente editarnos? Lo disfruto mucho. Sí, lo hago. Podemos tener una sección de psicoanálisis. ¿Qué estoy diciendo mal en la vida? Ah, empecemos contigo, Katia. No decir que no. No. Hay que analizar a Bellota y su sexualidad. ¿A qué es analizar? Ajá. Yo sé, yo sé, yo sé. Este, el señor que dice... ¿Quién es? Ay, señor. El de... Justo. Justo. Sí, claro. No estoy muy seguro... Seguro. Soy medio vato, perdón. Sí, realmente es así porque así nació y definitivamente decidió ser... Malvado. Malvado. O algo le pasó. Él quería mucho a su esposa. Creo recordar que hay un episodio en donde sí trata bien a Coraje y dices... Pero es que... Tal vez no es tan malo. Pero es que... No, no, es que... Creo que a ti, pues tú también me ponías rompido. ¿Cómo es que consiguió una computadora? Coraje. ¿Cómo conseguiste tú una computadora, Nantes? Sí, pero es un pedo. O sea, es el punto. Espero no ofender a nadie. ¿Pero qué onda con Hora de Aventura? ¿Qué onda con Hora de Aventura? Y me dice, Dan, es que tú eres como un personaje. Eres como la princesa, quién sabe cuál, que es un unicornio, o quién sabe, un dragón, o no sé qué es. Pero que siempre hablan en japonés y que todos siempre lo entienden. Zick, 자기 혼자 nalí치는 거야. 우리 애들 걱정 안 해도 돼. Chai, gano, guang, bohara니까. Y tú haces eso todo el tiempo porque de repente estás hablando y hablas en inglés y todos te entienden y siguen por sus vidas. Sí, eso es cierto. Solo sé que llega un punto en esta década, y digo década, que ya no le ponen tanto empeño a los gráficos. Cada dibujo tiene su propio, este, como línea gráfica. Estoy de acuerdo. Y así es como no dejamos que Nancy analizara nada. De nada, universo. De nada. Cuando era niño, la caricatura que más me gustaba era Scooby-Doo. Cuando encuentran a Batman. ¿Me regalan un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Bat y leche y galletas para todos. Bat y leche. ¿Y qué? ¿Quieres descansar un segundo? ¿Quieres despejarte? ¿Quieres jugar uno? Todos con el uno. No, está bien, tengo que terminar esto. No sé cómo se juega uno. ¿Qué? Recuerdo que una vez jugamos, y olvidé cómo se jugaba. En la fiesta de Angie, acá, señor Rojas, hizo trabajo como 40 veces. Creo que no. A mí me pisoteaste ese día. No, era él. Él era el que estaba al lado de ti. ¿Quién ganó? Yo los pisoteé a todos, pero eso nunca. ¡Oh! ¿Aquí ya no existen los valores o qué? No. ¿Valores? Los valores. Sí tenemos valores, pero eso no significa que no sea maldiciente. Claramente no en el uno, porque lo olvidaste. Es cualidad, ¿no? Sí. Sí, ¿saben qué deberíamos hacer? Ir por Cheve, todos juntos. ¿En el momento? No puedo, en el momento. No sé, es tu tío. Él también quiere Cheve. Él también quiere Cheve. Él realmente apruebo. No, ¿por qué no me apoyas? Tú también intentas morirás de una chata. Ay, sí. Chata. Carito, viniendo a poner orden. Tal vez, tal vez, tienes toda la razón. Pero solo una. No es cierto, nadie te cree. Debe al tiempo que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos. En los tres. Quiero un Tom Holden, por favor. ¿CBD? No, ya tiene 40 para llevar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué haces? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Buscando notas. ¡Notas! ¡Hola, Dan Rojas! ¿Estás editando? ¡Así es! ¿Qué se siente editar? ¡Bien! Porque es mi primer video y es un nuevo programa, entonces estoy emocionado porque lo estoy aprendiendo. ¡Uy! Edición para redes. ¡Oli! What are you doing? Lo del brunch marketing. ¡Uh! ¡Oh, sí! Siento que estás revelando cosas que no deberías revelar en un video, mujer. Pero... Es que... Pero no dices los secretos. Dos horas después. ¡Hola, Catia La Cruz! ¡Ni, pastel! ¿Quién está ahí atrás de ti? ¡Ay! ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja! Pero no vean mi panza, me veo bien corta. ¡Ay! ¡No es cierto! ¡No vean mi...